porque si sigues con tu celosito voy a la vez que ya me digan no voy a hacer un poco y tampoco para mí pero con mi vida está esta celosa hay un vino más fácil de mí para tus cosas para la paz y nada más de dentro se lo conmigo me confone y me dejara bueno con la mente toda celosa si sabe bien que te quiero si no eres la más hermosa por eso hay nada por ese cuerpo por ese dolor con la paz y nada más de dentro si te pido y te pido me pido conmigo y te pido en el caramelo con la madre ese queso yo no sé dónde tú estás si no eres tan diferente de esos dos todavía que la crees con tu corazón las papas que van a ver el recusero yo no te he deem lozame y me dejara lo negocio yo no sé lo de la tina yo no sé lo de la vecina yo no sé lo de la muévola 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!